Abuso de poder, eso es gracioso. Incluso cuando era cansado para Higuo, ella era la que se preocupaba cuando no se le pagaba al staff. Una vez me frustré y ella me dijo que me preocupara por mi primero, que ella también había pasado por lo mismo y que sabía lo difícil que era. Todos saben que la agencia no cuidaba bien de ella. A pesar de todo, Higuo estará bien porque trata a los demás con amabilidad, expuso una productora de Chuu Kandoi. Pulsión de Chuu también habría sorprendido a las integrantes de Loona, en contradicción a lo que expone el comunicado de Blockberry. A través del sistema de mensajería FAB, Jungin expresó tristeza por lo ocurrido. Me duele la cabeza, me duele el corazón. Estoy muy molesta, muy molesta, expresó la cantante. Jungin, estarás bien en FAB. Uno nunca sabe, sé cuidadosa porque también estamos preocupados, comentó un usuario. Lo lamento tanto, pero el corazón de Chuu yo ni debe doler más que el de cualquiera ahora. Por favor, anímenla y apoyenla mucho porque me metería en problemas, ¿acaso he hecho algo mal? Mis fans, Orbit, estoy muy agradecida y siempre los atesoro, escribió Jungin.